¡Gracias, PiliDoc! ¡Somos Arizona Baby! ¡Ha sido un placer! ¡Gracias, PiliDoc! Otra vez las despechadas y llegó el plato fuerte del viniló. No hay ganas de seguir el show, ni de continuar... Love of Lesbian, un conjunto que tras diez años de trabajo y entrega a su público... ...ha conseguido situarse en lo más alto del panorama musical independiente del país. Y fue precisamente hace diez años cuando tocaron por primera vez en Teruel. Hace diez años que estuvimos aquí tocando cuando empezábamos. Tocábamos en una taberna, ¿de acuerdo? Dicimos, creo que el concierto más largo de nuestra vida fue en Teruel. La verdad es que nos hacía ilusión volver. Lo que pasa es que siempre esperas que haya, pues, digamos, una iniciativa con cara y ojos. Siempre vas a todos los sitios encantados, pero claro, tienes que esperar al momento propicio. La responsabilidad de ser cabeza de cartel en una primera edición de un festival como el Vinilop no les asusta. Saben lo que tienen que hacer y siempre lo dan todo en el escenario y fuera de él. La música independiente se ha movido siempre por este tipo de iniciativas. O sea, siempre hay, pues, unas cuantas personas en cada provincia que tienen una iniciativa, pues, bastante encomiable, ¿no? Se espera que no tengan que hipotecar su vida, ¿no? Por eso lo esperamos de todo corazón, porque cuando las cosas se hacen de todo corazón, pues, te será muy mal que les salgan medianamente mal o medianamente irregular. Esperamos que les vaya muy bien y que, sobre todo, que tengan una continuidad, porque las cosas... Este tipo de festivales en continuidad, pues, a la primera nunca salen del todo bien, pienso, ¿eh? No sé. No es lo mismo Benicasen cuando empezó que cuando... Eso ahora la gente no lo recuerda, ¿no? Pero eran un pabellón deportivo también. O sea, eran un par de chalados. Eran un par de chalados también. Nosotros tenemos una diferencia entre lo que son conciertos de sala y lo que son festivales. Creo que cuando tenemos un concierto de sala ofrecemos más o menos un concierto de dos horas y media, dos horas y veinte. Realmente son maratones sónicas y hacemos todo el desarrollo. Canciones lentas, las más trascendentales y luego la parte verbenera que tiene Love of Lesbian, ¿no? En un concierto así dentro de un festival que tienes un repertorio limitado, que tienes un tiempo de una hora y media, una hora y veinte, pues eliminas pasos y vas directamente a la verbena, realmente. O sea, es un poquito más de caña, es un poquito más de baile y a pasarlo bien, básicamente. Intentamos también un poco, según el sitio en el que vamos, coger un poquito de la onda que tiene el público. Si la onda es positiva y amigable, pues más nos enrollamos. Y si el público está un poco más distraído, pues quizás vayamos a hacer lo que nos piden y ya está. Es un cartel de lujo. Entonces la gente que viene al festival supongo que es gente que viene a ver a Maga, que viene a ver a Arizona, que nos viene a ver a nosotros. Es gente que, bueno, no nos prodigamos mucho por aquí. Y quizás nos faltaba pasar por esta zona para presentar nuestras canciones del último disco. No sé, espero que la gente tenga ganas de pasárselo bien. También depende si han llegado los dealers o no han llegado los dealers al festival. Hay un porcentaje de responsabilidad en cuanto a que funcione el festival, cómo te sientes. Entonces, si eres cabeza de cartel como para atraer el público suficiente como para que funcione, sí que es cierto que te sientes con una parte de... Hostia, esto tiene que funcionar, ¿no? Esto tiene que tirar para adelante. Bueno, ser cabeza de cartel es el fruto de, quizás, de años, ¿no? De estar ahí llena, tocando en salas, pasar de tocar en salas vacías a salas llenas. Y es un hecho, quizás, para nosotros tampoco nos pesa. O sea, venimos, hacemos nuestro bolo, lo vamos a dar todo. Y, en fin, yo creo que la gente, funcione o no funcione, o sea, yo creo que la gente se lo va a pasar. Esperamos que bien. El contacto con su público es lo más importante en sus directos, a no ser que peligre su integridad física. A todos nos gustan, digamos, las celebraciones en masa. O sea, no... Esto de bajar al público y de mezclarnos y... Bueno, pues desde la procesión, desde la patum de verga de Cataluña, desde cualquier rito ancestral se ha hecho y ha triunfado, ¿no? Pues, en vez de mirar lo que hacían los grupos más cultos de este país, pues, miramos lo que hacía la tradición. Y siempre triunfa la tradición. Se cerraron las puertas. Tocaba descansar porque la jornada del sábado guardaba más sorpresas. La organización del festival no se conformó con crear un espectáculo en un recinto cerrado. La pretensión era hacer partícipe a toda la ciudad, y realmente lo consiguieron. Yo espero que participéis un poquito. Ya sé que está muy bien ahí en la cerrafica, con el vermudo y tal, la cervecita y todo eso. Pero que os acercáis por aquí, echáis unos bailes perfectos para todos. Tres DJs, Malito, Vladimir Dinamo y Chema Rey, de Radio 3, pusieron la música y la gente lo dio todo. No había tiempo de parar. Un festival de esta categoría merecía toda la entrega. Hay un montón de ambientillo. Mucho más ahora a la tarde que a la mañana, ¿eh? A la mañana hemos venido y había muchas menos tiendas. Se nota que se está animando. Y luego hemos estado también al mediodía, que había vermús y tal, por diferentes bares y tal. Y nada, muy animado. ¿Os ha gustado esa iniciativa? Sí, 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 os ha estado muy animado, muy bien. Pasaba gente al lado mirándonos como diciendo, esa gente, ¿qué hace? Bailando a la una del mediodía en una plaza. Pero nada, muy bien. Ha sido lo mejor del festival de momento. Y bueno, es que ha sido una pena que nos suben más bares a la iniciativa para hacerlo de las tapas. Pero ha estado un ambiente buenísimo, los DJs muy divertidos. Y el ambiente en lo que es la plaza del Torinco, eso, ha lucido bastante. El Bermúdee y DJs me ha parecido estupendo. Bueno, el festival en general me parece una iniciativa muy buena. Pero lo del Bermúdee y DJs me ha parecido muy interesante. Porque ya no es mover el festival, es mover todo Teruel. En el centro, montaron un escenario con un tío poniendo música. Y la gente ahí disfrutando, me parece interesante. Muy interesante. El festival en general, como te he dicho, me parece una iniciativa muy buena. Y yo creo que lo del Bermúdee y DJs para otras ediciones deberían darle más a poco. A las cuatro de la tarde llegó la hora de descansar. De vuelta a la zona de acampada, gente llegada de Pamplona, Zaragoza, Valencia, Barcelona... Intentaba encontrar un rato para recomponerse y poder seguir disfrutando de la recta final del festival. Nos hemos dicho, vamos a ensayar un poco antes de San Fermín, que nos pilla después de un año sin entrenar. Y vamos a venir a un festival y luego ya pillamos San Fermín desde seguido. Comentábamos que no acampábamos desde los campamentos del colegio, pues también recordar un poco. Venimos a celebrar el cumpleaños de una amiga, que es ella la que se ha enterado, a través del Facebook. Y bueno, ella nos dijo, nos mandó por email, oye, pues este festival en Intervel. Y nada, nos animamos porque nos pareció que tenía buena pinta. Y al ser la primera edición, pues también la novedad de venir la primera vez, sin saber muy bien cómo va a ser. Y bueno, nos apetece un montón.